Muy buenas tardes amigos tecolotlenses y de la región. Quiero invitarlos a la primera expo agrícola ganadera que se está realizando por el gobierno municipal aquí en Tecolotlán, en lo que es el Salón de la Selva, a un costado de la monumental Plaza de Toros. Los esperamos hoy y mañana con toda su familia. Aquí podrán encontrar en la exposición tanto ganado bovino, como también una minigranja, gallos de pelea, casas semilleras, las cajas solidarias de aquí de la población para créditos, la marca de la John Deere con los tractores y otros insumos que tienen para ofrecer a todos los agricultores y ganaderas, así como también algunas están de artesanos de Tecolotlán que hacen chiquihuites, petacas, camisas, entre otras cuestiones. Aquí los esperamos para que vengan y disfruten este fin de semana en familia. Un saludo para todos. Ese es mi presidente.